Y también dedicarle en este Día de los Padres unas palabras a todos los padres, en especial a aquellos a los que el Señor les ha permitido ser esa fuerza del hogar, ese centro del hogar, de la familia. Decirles que el Señor les bendiga muchísimo, que siempre piensen que hay un Dios que les guía, que les cuida y que quiere ser ese modelo para que ustedes también transmitan todo ese amor paternal a cada uno de sus hijos. Felicidades en este día y que el Señor los bendiga muchísimo.